¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Otra vez les voy a traer hoy día un review de una marca maravillosa de maquillaje No es Essence of Beauty Yo sé que en el último video les dije que iba a ir a la calle Tarata en Miraflores A comprar productos de la marca Essence que son sumamente baratos Y hacerles un review Al final nunca fui porque justo cuando estaba planeando ir Llegó un paquete maravilloso del que estaba esperando como 3 semanas 3 semanas Bueno, llegó mi paquete y mi pedido de la marca Elf Cosmetics Elf significa Eyes, Lips, Face Elf es una marca de cosméticos sumamente barata Pero a pesar de que son sumamente baratas Y estamos hablando más baratos que Nixa Los productos son de muy buena calidad Previamente a este video he tenido bastantes productos de la marca Elf Que los he terminado usando hasta acabar con él Y he vuelto a comprar y algunos no Porque en verdad me gusta variar y probar nuevos productos siempre Así que no soy de recomprar un producto A no ser que me guste demasiado y diga Ese es el producto perfecto y no encuentra nada mejor Pero normalmente cuando termino con un producto Me gusta probar otros productos Para siempre estar un poquito enterado De las texturas y nueva tecnología en lo que es maquillaje Pero bueno, hoy día les voy a hablar de la marca Elf De un pedido que hice Y justamente quiero conversarles un poquito Primero de las cosas que tuve de la marca Y que me parecieron extraordinarias Y se las quiero recomendar Hoy en día no las tengo conmigo Pero les puedo dar mi veredicto Porque las he usado bastante ¿Ok? Voy a comenzar primero con los polvos HD En mi tutorial de NYX hablé de los polvos HD Que están en 42 soles En Ripley, perdón, de Perú En Estados Unidos me parece que los NYX están en 8 dólares O 10 dólares si no me equivoco Y los Elf que son exactamente lo mismo Están en 3 dólares Yo los compré en mi último viaje a Miami Si fue en Miami Y fui a la tienda Target Porque Elf los venden en Target Lo que gasté fueron como 30 dólares en productos Y me compré un millón de cosas O sea, realmente es súper barato Y de muy buena calidad Estos polvos HD son exactamente los mismos Que los Make Up For Ever Que los MAC Que los NYX Solo que estos cuestan 3 dólares Y viene un montón Es un buen, buen Una buena cantidad de producto Que viene en el recipiente Otro producto que tuve la oportunidad De probar de Elf Es el Eye Primer O el Primer para párpados Este cuesta Un dólar Yo sé Ustedes deben decir ¿Cómo un Primer de párpados Va a ser de buena calidad Si cuesta un dólar? Bueno, esa es la maravilla de Elf Cosmetics Que son bastante baratos Y sumamente de buena calidad No les voy a mentir El Primer no es mejor que el Urban Decay Primer Potion Pero es bastante mejor que un montón de Primers Que he probado para el párpado Así que si están en épocas de ahorro Y quieren un Primer bastante decente para párpados El Elf de 1 dólar Lo súper recomiendo Bueno, como les digo Entré a la página Y vi estos productitos De la marca Elf Que me encantaron Y lo primero que me llamó la atención Fueron unas sombras en crema Son sombras en crema De larga duración Se llaman Smudge Pots Y vienen así En estos potecitos Me compré Prácticamente toda la colección Cada uno de estos Cuesta 6 Perdón No 6 no 3 dólares Cada una de estas sombras en crema Cuesta 3 dólares Son súper brillantes Tienen bastante escarcha Eso sí Son metálicas Pero son de larga duración He hecho la prueba He tenido esto en mi amiga Angelique Mi estilista Y la he tenido prácticamente Todo el día trabajando con esto Y en la noche me contó Que cuando fue a desmaquillarse Estaban intactas en sus ojos Más adelante Si quieren voy a hacer un tutorial Solamente utilizando Estas sombritas Pero bueno Otro de los productos Que me llamó muchísimo la atención Y me pedí 3 Fueron estos de acá Estos son los Elf HD Blush Estos cuestan 3 dólares también Vienen así Vienen con un pump No les voy a negar Que el pump Es un poquito Incómodo Porque a la hora Que dispensas un poco Tienes que ser bien delicado Porque bota demasiado producto De lo que necesitas Realmente con esto Necesitas una gota Una gota del tamaño De una De un arroz Y eso Creo que me parece Que es demasiado Es tan pigmentado Este rubor Que realmente Me da pena Porque Bueno Cuesta 3 dólares En verdad Que vamos a hacer ¿No? Pero Dispensa demasiado Así que yo les recomiendo Que hagan Muy despacito Para que dispense Lo mínimo Lo difuminan un poquito Acá Y lo comienzan a colocar Se van a quedar Impresionados De lo que Realmente De la pigmentación De estos Son HD Son de larga duración Y también Los puedes usar En los labios Los utilicé también Con Angie Y le duró Todo el día Y en los labios También Inclusive comió Ella fuma Toma café Y ahí seguía El rubor Como labial Impresionante Otra de las cosas Que pedí Fueron brochas En realidad Quiero pedirme Más brochas Esta de acá Esta Es la Elf Eyeshadow Sea Brush Es una brocha Perfecta Para recoger Sombra Y ponerla Sobre el párpado Móvil Es una brocha Extraordinaria Que realmente No puedo creer Que cueste Ah Y en el website Si entran a Elf.com Que voy a poner aquí Fíjense Las brochas Las que vienen En mango blanco Son De a dólar Cuestan Un dólar Y la calidad Es buenaza Luego me compré Otra que me llamó Mucho la atención Que es esta de acá Esta es la Elf Small Stippling Brush También es sintética Pero es sumamente suave Las cerdas son suavecitas Y es perfecta Para colocar Justamente Los rubores en crema Es perfecta Para difuminar La base Para colocar Rubor en polvo Si desean Muy muy buena brocha Y solamente cuesta Tres dólares Otro de los productos Que también Escogí Porque me pareció Alucinante Y siempre digo Voy a comprar Voy a comprar Algo parecido Y nunca encuentro Es este de aquí Esto es un Lip Exfoliator Es un exfoliante De labios Y viene así Vamos a sacarlo Del empaque Este cuesta Tres dólares También Viene así Como un labial Fíjense Y tiene como unos Gránulos Pero es sumamente Dulce A la hora Lo voy a aplicar Es como que tuviera Granitos de arena Y lo que esto hace Es Retira Toda la piel Muerta De los labios Para que cuando Pongas tu Labial La aplicación Sea Mucho más suave Y no se vean Esas rayas O tengas pedacitos De piel muerta Y lo único Que tienes que hacer Es lavarlo Sacarlo Con una toallita Retiras todo Y colocas Un hidratante Y además Sabe delicioso Sabe como a vainilla Con coco Maravilloso Este productito Realmente está A uno Y como les repito Tres dólares Impresionante Otra de las cosas Que compré Que me llamó Bastante la atención Fueron estos Body Shimmers De la marca Elf Son como un desodorante En barra Parece un desodorante En barra Pero son Cremas Iluminadoras Pero para el cuerpo Esto Vienen en cuatro colores Yo compré Los tres Que más me gustaron Estos cuestan Un dólar Un dólar O tres dólares Uy No estoy seguro Voy a ponerlo aquí Porque en verdad No estoy seguro No me acuerdo Pero entre un dólar Y tres dólares Realmente la diferencia No es mucha Vienen así Retractables Con la rodita De aquí Como un desodorante Como les digo Este se llama Mystic Moonlight Y es así Es un iluminador Hermoso Este funciona Perfecto Para chicas De piel muy blanca No sé Si la cámara Lo está Pescando Espero que sí Pero es hermoso Este se llama Blazing Bronze Y es así Fíjense Vean que maravilloso El color Y este se llama Golden Glow Este es como Un bronce Pero tiene partículas O escarcha dorada Bastante notorias Es el más distinto De todos Los otros dos No tienen escarcha Este sí Pero es hermoso Y como les digo Esto En las piernas En los brazos En los hombros Inclusive en el rostro Porque Lo pueden poner en el rostro Se vería precioso Esos son los Body Shimmers De ELF Bueno Y para finalizar Quiero que sepan Que yo soy un freak Del orden Con mis brochas Con mi maquillaje Me gusta que todo esté Súper ordenadito Y todo Así que compré Esto de acá Esto es un Brush Holder Es un Make Up Holder En verdad Es para brochas Pero ustedes Lo pueden usar Para lo que quieran Es así Ahí he puesto Todas mis brochas Para ojos No sé si llegan A ver La Dice ELF Eyes, lips and face Y fíjense Acá las he dividido Por brochas Para colocar sombra Para difuminar Con precisión Para difuminar Y brochas de precisión Y para cejas Fíjense Espero les haya gustado Espero les haya gustado Este review De algunos productos De la marca ELF No son todos Los productos Que tienen en la línea Porque en verdad Tienen muchísimos productos No todos son Extraordinarios Los que yo les he recomendado Hoy día Son los que más me han gustado En verdad Y los Altamente los recomiendo ¿No? Ahora Como les repito Esta es la página web Que los trae A Perú La página Lamentablemente De ELF .com No los trae A Perú Solamente hacen Delivery En Canadá México Me parece Y los Estados Unidos Así que si quieren Que les traigan Sus productos Creo que les hacen Un recargo De 4 dólares 4 dólares No es nada Para además Los precios Tan baratos Que tiene Esta marca Maravillosa Así que Les prometo Que voy a tratar De hacer un poquito Más de estos tutoriales Haciendo review De productos Que me encantan Y voy a tratar De que no siempre Sean caros Sino más bien Sean un poquito Más cómodos En precio ¿Ok? Porque sé que además Eso es lo que a ustedes Les gusta Les mando un beso A todas y a todos Y nos vemos Hasta la próxima Chao